Bueno amigos, seguimos con más información, aunque resultaron ilesos. La actriz y animadora Beba Rojas, su hijo y su esposo, el vehículo en el que se trasladaron, fueron atacados por una de las personas que limpian vidrios en las calles. En vivo tenemos a nuestro compañero Anobi Delgado para traernos información sobre este hecho. Anobi, muy buenas noches. Así es, Elianta, buenas noches. Nos encontramos en la avenida Winston Churchill, donde desconocidos esta noche, quienes se hacían pasar y ejercían labores de limpia cristales o vidrios, en la proximidad de la 27 de febrero, pues lanzaron objeto de metal, afectando el vehículo de la parte, específicamente el cristal de la parte trasera, de la comunicadora y actriz Beba Rojas. Como pueden observar, agentes policiales de inmediato se presentaron aquí a la avenida del Distrito Nacional a dar soporte a la comunicadora. Como pueden observar, la parte trasera de su vehículo fue afectado totalmente. Dentro de ella estaba su esposo, quien conducía, y también su hijo más pequeño, quien se encuentra todavía adentro, afectado emocionalmente sobre la situación. Del otro lado estamos viendo a la comunicadora y vamos a conversar con ella para que nos cuente sobre esta tragedia que ocurrió aquí en esta avenida. Yo lo que quiero decir es que de verdad es impresionante la indefensión en la cual nos sentimos todos como pueblo, porque yo les voy a decir algo, yo soy de las que no generalizo jamás, respeto mucho el derecho al trabajo de las personas, pero si tú dices que no quieres que te limpien el vídeo, no hay derecho, no hay justificación alguna para que te lancen un objeto contundente, tan contundente que mi niño iba en la parte de atrás del carro. Es lo que le acabo de decir a los policías que tan amablemente y de manera casi inmediata se hicieron presentes. La vida, la vida, ¿quién la paga? O sea, estaba mi hijo en la parte de atrás, los nervios que tenía mi hijo, o sea, yo no les puedo contar los nervios que todavía tiene, porque me dicen, mamá, yo no los quiero ver más, pero ¿cómo no vas a ver más, mi amor? Si ellos están... Ahora yo tengo que ver cómo brego esa situación con él. Y yo sé que hoy, porque me pasa a mí, que soy persona pública, pero ¿a cuántas personas no les ocurre esto diariamente, ya sea por un robo, que les quiebren los vidrios? ¿Qué es esto, señores? Esto no se puede seguir permitiendo, hay que poner orden, no puede ser posible. Si usted dice, no, es tu derecho que tú no quieres que te lo limpien, y si dices que sí, qué bueno, pero no puede ser que se comporten de esta manera, esto es un acto abominable, porque esto puede asesinar a alguien. O sea, yo les digo honestamente, una persona que es capaz de hacer esto, sin saber si hay personas atrás, sin saber el problema que puede causar, esa persona es un asesino en potencia, lamentablemente. Y lo peor y lo que más me preocupa es que había un menor, un niño que no llega ni a los 13 años, pero yo no sé bajo efectos de qué estaba ese niño, ¿me entiendes? ¿Cuál ha sido la respuesta que te ha dado la Policía Nacional, que ya está presente aquí? Bueno, bendito Dios, dicen que ya ellos de verdad se han comportado de la manera más amable del mundo, de verdad que casi de manera inmediata llegaron. Yo tengo que agradecerle mucho a la Policía porque se han comportado muy bien, ya han atrapado a varios, pero lógicamente ellos en el momento salen corriendo. Y mientras yo tenía a mi niño gritando en el carro, gritando y llorando, yo no sabía si a mi hijo le había pasado algo, yo no sabía si mi hijo estaba roto, yo no sabía si mi hijo tenía algo en la cabeza, yo no sabía nada, yo solo lo escuchaba gritando. Ustedes se pueden imaginar los nervios que yo sentía en ese momento hasta que por fin me pude parquear para ver qué era lo que había pasado, temblando. En ese momento, evidentemente, esta gente tiene que haber salido corriendo y yo no creo que estén allí. Pero yo les voy a decir algo, señores. Arriba hay un Dios. Yo siento que esta gente no tiene temor de Dios. Esto no puede ser. Te pueden matar. Yo le digo a las personas allá en su casa, hay que hacer algo. No puede ser que nosotros nos sintamos tan desprotegidos en la calle. No puede ser que esto pase. En cada semáforo están ellos. Y uno no está en contra de eso. Pero uno lo que quiere es que sean decentes. No puede seguir pasando esto. De verdad, tenemos que hacer algo. Y por eso se lo pido también. La policía que se ha comportado tan bien tiene que hacer algo con respecto a esta situación. De verdad, de corazón. Se los pido como mamá. Se los pido, se los ruego. Es un niño de siete años. Allí hubiese estado un bebecito. ¿Qué pasa si está un bebé que no tiene el acto reflejo para reaccionar y para resguardarse? ¿Qué pasa? Escuchamos a la comunicadora y actriz Bebas Rojas con este acontecimiento. Según los empleados de los negocios que están en las proximidades de esta tan transitada avenida, aseguran que el menor, porque su físico demuestra que es un menor, pues comete estos acontecimientos y estos hechos constantemente cuando no se le permite que limpie el cristal a cambio de dinero. Esa información retorna contigo, Elianta, al set de noticias. Muchísimas gracias, Anobi, por el reporte. Esperemos que las autoridades de la MED estén ya al tanto de la situación en otro tema.